Hemos estado siguiéndolos en todos lados, pues me encanta el show de Mexican Dynasties. Gracias. Dios mío, cuéntame ustedes como familia, ¿cómo hacen para compartir toda la vida, mejor dicho? Y a ver, pues tú, Ellen, a ver que he sido en la familia de Fernando Allende, el reconocido actor mexicano. Cuéntame un poquito de cómo llegó este show. Bien orgánico. Ya las familias se conocían, las tres familias, los besudos, los madrazos y los Allende. Era abrir nuestras puertas para que el mundo pueda ver cómo disfrutamos y compartimos realmente. Buenísimo. ¿Y cómo es la dinámica en realidad? Porque en shows de telerealidad yo creo que vemos un poquito más el drama y de pronto dicen por ahí que se exagera, ¿no? ¿Qué tanto es, a veces los conflictos que salen ahí son una realidad? Todo es real. Mi esposa aquí de testigo, todo es real. Sí, todo es cierto, es real. What you see is what you get, como yo digo. Y, bueno, estamos muy contentos de abrirle las puertas al mundo entero para que puedan ver lo lindo que es México, pero sobre todo cómo es la cultura latina. Es el primer reality show en una cadena americana, Bravo TV, todos los martes a las 10 de la noche, 19 centros. Y pueden ver de todo, bueno, los mercados, los sitios hermosos para comer, las dinámicas familiares. Muy pintoresco porque México es hermoso, me imagino todas las locaciones y todo en las que graban. ¿Cuál es una de las favoritas de ustedes? A mí me encanta Xochimilco. A mí me encanta Xochimilco. A mí me encanta el parque de Chapultepec. Es hermoso. Pero bueno, en el show van a poder ver todo eso, las cosas espectaculares que tiene México, pero también van a poder seguirnos en nuestro proceso de creación de nuestro primer sencillo, al derecho y al revés, y también de nuestro, bueno, disco que estamos tratando, estamos trabajándolo todavía, así que por ahí viene ya prontito. Y ahora están como que transmitiendo todo esto a la música. ¿Cómo ustedes hacen o qué tipo de conexión tienen ustedes cuando crean la música? Jenny, cuéntame un poquito, tú pues también estuviste en el mundo de los reinados de belleza y todo esto, y luego hiciste un salto a la música. Bueno, para comenzar, el reinado de belleza fue la mejor plataforma, es como un trampolín, es una formación. No tan solo conocí a mi esposa. ¿Cómo fue ese flechazo? Bueno, amor a primera vista, pero no tan solo conocí a mi esposo en el certamen, pero también en lo personal fue una excelente preparación para poder desenvolverme frente a las cámaras, para poder contestar preguntas, hacer de todo, y entonces fue un proceso bien bonito cuando tuve la oportunidad de conocer a Elan, porque, oye, conectamos así, fue como un flechazo, y nuestras primeras conversaciones siempre fueron acerca de la música, el arte y esa pasión, porque yo digo, la música no tiene idioma, es un lenguaje universal y unifica a las personas, y eso fue lo que nos unió a nosotros, y una historia de amor, y ahora el resultado, pues al derecho y al revés. Buenísimo, al derecho y al revés, ¿y qué tipo de género? ¿Se están enfocando en alguno? ¿Les gusta un poquito de todo? Es como que un urbano latino con influencias tropicales y reggae a la vez, es algo muy fusionado, pero estamos muy abiertos a todos los estilos dentro de esto, que es muy dinámico, cambiando. Y cuando estamos trabajando juntos, usualmente él está haciendo una melodía, él toca guitarra, toca también piano, mi prueba de talento para el certamen de mis mundos fue tocar piano, y entonces ya yo soy la poeta y escribo las líricas, y yo se lo llevo así, y ella dice, ¿ah, sí o no? Y pues ahí vamos trabajando. No, y del amor eso va fluyendo, la creatividad va fluyendo. Claro, y bueno, también, o sea, tenemos un buen equipo de trabajo, un buen manejo, un label excelente, estamos firmados con Top Stop Music, y ellos nos han ayudado muchísimo a que podamos expresarnos como artistas y no limitarnos.